Buenos días Chema, Sergio Treviño de Fox Sports, estamos en vivo para Agenda Fox Sports. Preguntarte, ¿qué es lo definitorio para ustedes en este torneo? Ahora sí que mataron, morir, ¿cómo está el equipo para este duelo? Sí, sí, sí. Somos conscientes de lo que nos jugamos el sábado. Sabemos que en cuanto a resultado en el torneo no fue lo ideal, lo que buscábamos, pero tenemos la oportunidad y depende de nosotros el partido que viene para meternos en liguilla, sabiendo que la liguilla ya es otro torneo y en el cual hemos tenido un crecimiento en estos últimos partidos y seguramente que ganando nos va a fortalecer para poder encarar la liguilla de la mejor manera. ¿Lo ven como una obligación? Sí, es una obligación. El plantel está diseñado y hecho para entrar entre los primeros cuatro a la liguilla porque ese es el objetivo, ese no lo hemos cumplido, pero sí podemos entrar y en definitiva buscar el objetivo principal que es el campeonato. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo va ya tu proceso de rehabilitación? Ya estás al 100% y ¿qué vamos a ver de Basalta ya para lo que resta del torneo? ¿Qué vamos a esperar para lo que viene? La verdad me siento muy bien. Sí, fue un poco larga la lesión, un poco tardada, pero me he sentido muy bien a lo largo de estos meses. A poquito fui mejorando y el partido del sábado era importante también para ver cómo iba a estar. En principio iba a jugar 45 minutos, después terminé jugando 90 porque me sentí muy bien. Entonces eso me ayuda a poder seguir trabajando y veremos estos partidos que vienen, los entrenamientos, a ver cómo me siento. Pero hoy me siento muy recuperado. Por este lado, José, buenos días. Carlos Morales, tú, DN. Dejando a un lado lo que fue la época de este torneo en la que no les fue tan bien con la llegada ahora de Antonio Mohamed, ¿cómo has percibido tú la evolución del equipo y qué percibes también de tus compañeros teniendo esta prueba del próximo sábado? Percibo muy bien, muy metidos, muy concentrados en lo que viene. La primera charla que tuvimos con el Turco y su cuerpo técnico, el objetivo era poder llegar a la última fecha con chance de clasificar a la liguilla y si dependía de nosotros, mucho mejor. Hoy estamos en esa situación, somos conscientes y vamos a trabajar toda la semana en base a eso, sabiendo que tanto la afición como el club, como nosotros, queremos entrar a la liguilla. Bueno, ahí están las palabras de Basanta, Rayados, ¿no? Un abrazo al señor Alex Blanco. ¿Sabes qué? Alex Blanco siempre nos ve. ¡Ah, Alex Blanco! Y le quiero dar un abrazo. ¿Sabes por qué? Alex. ¿Por qué no están muy pendientes de lo que pasa en Rayados de Monterrey? No, bueno, y estamos mostrando porque... ¿Por qué tiene esperanza de Pumas contra Pachuca? No, tiene una apuesta con Mohamed. Llegó Mohamed al equipo de Rayados y francamente, solamente Mohamed y probablemente Rubén creían que iban a clasificar. Nadie creía que iban a clasificar a Monterrey. No te pases y gobiérnate. O sea, todo el mundo tenía esperanza en el turco, claro. Yo sí creía que Monterrey iba a clasificar. No me digas eso. ¿Cómo no con el plantel que tiene? Bueno, todavía no clasifica, ¿eh? Todavía puede no clasificar. Yo te lo dije aquí. Cruz Azul necesitaría, hubiera traído a Mohamed. Y yo apuesta que clasifica. Te lo dije, Mariana, necesitaban un técnico que dé un resultado. Bueno, estoy hablando de Rubén y el turco, perdón. Estamos a espera de que falte una jornada, pero la verdad es que no pensamos que Monterrey iba a llegar a estas instancias jugándose por un boleto. Yo también pensé que iban a clasificar, pero sí, pensándolo bien, híjole, no le ganaron a Veracruz. Luego, Atlas es el equipo más gitano después de jugar es que te puedes encontrar en el fútbol mexicano. Bueno, es que aquí...